Pues una vez más, como cada mes estamos aquí, os vamos a contar un poco lo que hacemos. ¡Oh, Colombia! ¡Hola, Jesús! Por cierto, hemos inaugurado esta semana una oficina. De hecho, no la hemos inaugurado, pero ya tenemos una oficina en Bogotá, en Colombia. Tenemos allí a Paola trabajando desde hace un par de días, así que en breve les enviaremos fotos, pero estamos súper contentas, porque por fin hemos... Hacía mucho tiempo que estábamos intentando entrar en Colombia y nos ha costado mucho, pero por fin hemos llegado. Llegó, llegó. Llegó el día, llegó. Hola, Tenerife también. ¡Ay, sí! ¡Hola! Tenerife. Bueno, primero que todo me presento. Yo soy Marta. Pues hace ya cinco años que trabajo en... Y la verdad es que yo me dedico más a la parte de marketing y de gestión, de equipo. Y luego está mi compi. Buenas, yo soy Leti. Yo llevo cuatro años en este proyecto y yo me encargo más de tema trámites, visado, escuelas, estudiantes, un poquito más. Pero, ¿qué te parece, Marta, si ponemos el vídeo mientras esperamos? Sí, esperamos un poquito más, que hay gente por ahí que aún se tiene que conectar y ponemos el vídeo. ¡Bolivia! ¡Hola, Laura! ¡Gracias! 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 simplemente para irnos de vacaciones a Australia, a conocer el país o incluso si estamos allí, vienen nuestros padres o nuestros amigos a visitarnos, pueden solicitar este visado. Pero bajo ningún concepto os recomendamos que pidáis este visado para iros a trabajar a Australia. ¿De acuerdo? El visado de estudiante, que es el visado que a la mayoría de nosotros nos encaja perfectamente, este visado sí que nos permite compaginar estudios con trabajo. ¿De acuerdo? El objetivo de este visado, como veis en la diapositiva, es estudiar y trabajar. Estudiamos una media de 20 horas por semana y trabajamos el resto de la jornada, ¿vale? 20 horas más. Este visado tiene un coste, cuesta 550 dólares australianos, es una tasa única que se paga en el momento de solicitarlo y el precio del visado es el mismo, independientemente de si tu visado es para cuatro meses o para un año. ¿De acuerdo? Es una tasa que se le paga directamente al gobierno cuando se pide y da igual el tiempo que te marches, la tasa va a ser siempre la misma. La duración de visado de estudiante va siempre vinculada a la duración de nuestros cursos. Por ejemplo, si nos matriculamos en un curso de tres meses, el gobierno nos dará visado para cuatro. Son tres de estudio más uno extra que nos regalan de vacaciones. ¿Vale? Por ejemplo, decidimos hacer un curso de inglés de seis meses, el gobierno australiano nos puede dar hasta nueve meses de visado, ¿ok? Serían tres meses de estudio y tres meses de vacaciones. El mínimo para obtener este visado, el tiempo que tenemos que estudiar para obtener un visado estudiante, son tres meses. Y Alicia nos pregunta que la edad máxima. No hay edad, como te dice Cris ahí, no hay edad máxima para estudiar, ¿vale? De hecho, hemos tenido estudiantes de 40 y 50 años, ¿vale? Y de 18, ¿vale? Y se puede ir con 10 años. Y menores de edad también. Y menores de edad también. También. O sea, que no... En este caso, en otros casos, en otros visados sí, pero en este caso no hay límite. No hay límite, exacto. Y para aquellos que seáis parejas, es muy importante que tengáis en cuenta la atención del visado de pareja. ¿De acuerdo? Es decir, uno va con visado de estudiante y el otro va con visado de pareja. Este visado permite que tu pareja se marche contigo, no está obligada a estudiar y también puede trabajar de forma legal durante el tiempo que esté en Australia, ¿vale? La solicitud del visado de pareja se realiza el mismo día que el visado de estudiante, pero tenemos que demostrar con documentos que somos pareja, que somos una pareja real. Esos documentos tendrán que tener una antigüedad mínima de un año, 12 meses. El visado de pareja tiene un coste de 410 dólares y también es una tasa única que se le paga al gobierno australiano en el momento de pedir el visado, independientemente de lo largo o corto que sea el visado. ¿Vale? O sea, el visado de pareja siempre va asociado al visado de estudiante. Tienen que ir juntos. ¿Y cuánto tiempo puede tardar el visado? Porque creo que es una pregunta bastante común, ¿no? ¿Cuánto tiempo antes tienes que pedir el visado de estudiante para poder irte? Pues mira, un visado de estudiante se puede pedir 4 meses antes de la fecha de inicio del primer curso. Por ejemplo, si el curso lo vais a empezar a principios de octubre, ahora ya podemos pedir nuestro visado, ¿vale? No hay ningún problema. Hay que contar 4 meses antes. Obviamente los trámites con la escuela los empezamos bastante antes, con 5 o 6 meses de antelación, más o menos. Y cuando quedan 4 meses para la fecha de inicio del curso, entonces pedimos el visado. Y, o sea, por ejemplo, tú en un mes, por ejemplo, si yo me quiero ir ahora el 1 de septiembre a Australia, ¿puedo? Sí, a ver, vamos un poquito más justos de tiempo porque más o menos ya estamos casi a mediados de julio. Nos da tiempo, pero siempre es mejor empezar con un poquito más de antelación. Piensa, Marta, que hasta que no tengamos el visado aprobado no podemos comprarnos el billete de avión. Claro. Entonces, claro, no es lo mismo comprarte el billete de avión ahora para marcharte en noviembre que comprarlo ahora para irte en septiembre. Hay que tenerlo en cuenta. Claro. Siempre es mejor, chicos, empezar los trámites con bastante antelación. Aunque aquellos que os queráis ir en septiembre también no os preocupéis que os podréis ir, pero siempre es mejor con bastante tiempo. Yo, por ejemplo, todos los estudiantes que estoy tramitando ahora, gente que se marcha para octubre, noviembre, diciembre, los que se marchan en septiembre, la mayoría ya lo tienen todo listo. Y ahora nos pregunta el tema de cuántas horas se pueden trabajar. John, se pueden trabajar 20 horas a la semana o 40 horas quincenalmente, ¿vale? Ese es mientras estudias, es como te comenta Cris también. Pero cuando tienes tus breaks, tus vacaciones, 40 horas, ¿verdad? Sí. Tenemos a alguien que luego se llama Lesh, que está por ahí detrás, que todavía no lo veis, pero que se va a conectar en nada, en 10 minutos, un cuarto de hora, para contaros su experiencia con el visado de estudiante y trabajando en Australia. Es un ex estudiante nuestro, ¿vale? Así os lo cuenta él. Tener en cuenta, chicos, que los meses que estamos estudiando, que solo podemos trabajar 20 horas a la semana, esos meses, cobrando una media de unos 18 o 20 dólares por hora, nos da para cubrir todos nuestros gastos básicos, que son el alojamiento, la comida, el transporte y el móvil. Los meses que estamos de vacaciones escolares, que podemos trabajar full time, esos meses nos da para cubrir gastos y ahorrar, ¿vale? Por eso es importante, perdona Marta, por eso es importante tratar de conseguir los máximos meses de vacaciones posibles para tener más tiempo para poder trabajar full time. Sí, Eduardo, nos entra el tema de la subida del mínimo y sí, es real. De hecho, lo publicamos nosotros en nuestro blog. Esto se publicó en Australia, en varios medios de comunicación, por eso nos enteramos. Y en cuanto a Ana, la pregunta de Ana, si da para vivir, trabajar media jornada, sí. De hecho, todos hemos ido ahí con visado de estudiante, nosotras, y hemos trabajado y vivido con 20 horas a la semana. Es verdad que no es con súper lujos, pero puedes vivir, todo el mundo lo hace. Exacto. Así que, bueno, aquellos que estéis pensando en marcharos una temporada a estudiar y a trabajar en Australia, la mejor opción es el visado de estudiante, ¿ok? Sí, y perdona, que Alba comenta otra buena pregunta, recomendáis, no, perdona, Ana, perdona, ¿es posible hacer cursos de menos 20 horas? No, no es posible, ¿vale? Para que tenga el visado de estudiante tienes que estudiar full time. Si estudias part time, que puedes estudiar entre 15 horas, vas con un turista, ¿vale? Y no puedes trabajar, con lo cual siempre tienes que hacer cursos de mínimo 20 horas a la semana. Sí, de hecho los cursos homologados por el termo australiano para que obtengamos el visado de estudiante, son cursos que se llaman full time, que son los cursos, como os comenta Marta, de mínimo 20 horas de clase a la semana. No cualquier curso es apto para el visado de estudiante. Hay muchas veces, Marta, que me contacta a algún estudiante, ¡Ay, Leti, he visto este curso en internet, es online, lo puedo hacer desde casa, me interesa! Lo siento, ese curso no es apto para obtener un visado de estudiante. Los cursos homologados son cursos presenciales, cursos full time y cursos de mínimo 20 horas a la semana, ¿vale? Luego veremos qué tipo de cursos podemos hacer, ¿de acuerdo? Os escribiré en detalle todas las opciones que tenéis, ¿vale? Pero bueno, referente al visado de estudiante, resumiendo, es que es el visado que más nos encaja a la gran mayoría, que podemos compaginar estudios con trabajo, tiene un costo de 550 dólares y durará, tu visado de estudiante durará lo que duren los cursos en los que te matices desde tu país de origen, más todos los meses de vacaciones que podamos incluir, ¿vale? Y la pareja tenéis la opción siempre de iros con el estudiante para poder trabajar. Ah, una cosa importante del visado de pareja es que la pareja va a obtener la misma duración de visado que el estudiante, pero, y podrá trabajar de forma legal, pero nunca podrá trabajar más de 20 horas a la semana, ¿ok? Así como los estudiantes podemos trabajar full time los meses que estamos de vacaciones, las parejas solo pueden trabajar 20 horas durante toda la duración del visado. Y otra pregunta que hace aquí a la que ya la he hecho hace unos minutos, en cuanto a si recomiendo llevar el dinero para el billete de vuelta y si sale mejor comprarlo desde Australia. Siempre sale mejor comprar ida y vuelta, ¿vale? Que comprar solo ida y luego solo vuelta. Y además, los vuelos comprados desde Australia salen más caros que comprados desde España. Así que si puedes ahora, cómprate ida y vuelta. Que típico, ay, es que no sé qué día quiero volver, vuelta abierta y si no luego haces un cambio. Al final los cambios, si vas con visado de estudiante tienes derecho a un cambio con alguna de las compañías con las que nosotros trabajamos y si no te sale más a cuenta el cambio, pagar el cambio que comprarte un billete desde Australia. Bueno, pero también hay que tener en cuenta que algunos estudiantes antes de volver a España o a su país de origen deciden viajar un poquito. Es verdad. Muchos estudiantes deciden pasar unas semanas en Indonesia o irse a Tailandia o a Eslanca. Entonces eso, Alba, es algo que tienes que tener en cuenta. Si a ti te gustaría viajar un poquito antes de volver a casa, pues claro, si te compras la ida y la vuelta de España a Australia, Australia a España, luego perderías el billete de regreso. ¿Ok? Pero bueno, tú no te... Escríbenos, Alba, ya te explicaremos más en detalle sobre el tema de los vuelos. Perdón, otra cosa que Rebeca pregunta aquí si se puede ir de au pair más curso inglés. De hecho, hay un programa que se llama DemiPair, ¿verdad? Correcto, así es. Sí. Ahora, si te parece bien, cuando hablemos de los cursos os explico en qué consiste el DemiPair, pero sí que es posible marcharse con un visado de estudiante. Es más, si te vas a trabajar de au pair, necesitas ir con un visado de estudiante. Si tú te vas con un visado de turista y en algún momento te pillan que estás trabajando como au pair, error, ¿vale? O sea, te pueden deportar a España porque con el visado de turista no puedes trabajar en nada, en nada. Y ir de au pair, eso es trabajar, ¿de acuerdo? Así que es importante que lo tengáis en cuenta. Y bueno, el otro visado que muchos de españoles menores de 30 pueden optar es el visado Work and Hollywood. Es visado, el objetivo de este visado básicamente es trabajar, sí, trabajar y viajar. Tiene un coste de 440 dólares y desde el momento en que entras a Australia se activa ese visado y puedes estar durante 12 meses en el país trabajando y viajando. Con este visado también puedes estudiar un máximo de 4 meses, ¿vale? Aquellos que veáis que vuestro nivel de inglés, bueno, os falla un poquito que queréis perfeccionarlo, podéis estudiar con este visado pero como máximo 4 meses. Este visado también tiene otra peculiaridad, es que para solicitarlo tienes que cumplir con una serie de requisitos, entre otros, los más importantes son que tienes que tener 5.000 dólares ahorrados en tu cuenta, tienes que tener 2 años de estudios superiores y tienes que tener un título oficial de inglés. Hay mucha gente que cumple con todos los requisitos excepto el título oficial de inglés. Si te falta uno de esos requisitos no puedes optar a este visado, ¿de acuerdo? Lo que la mayoría de nuestros estudiantes hacen es marcharse a Australia, estudiar inglés, perfeccionar su nivel, sacarse el título oficial de inglés en Australia y el año que viene pedir el visado Work and Holiday. Hay una cosa que están comentando y no sé si Cristian, Nati, estáis preguntando, lo que estábamos comentando en el visado de estudiante y de hecho la Work and Holiday son lo que hablábamos ahora concretamente es para españoles, ¿vale? Si sois peruanos o sois latinoamericanos, excepto Chile y México, tenéis unas condiciones especiales y si os piden, por ejemplo en Colombia y Perú, tener un mínimo de dinero, demostrar que tienes capacidad económica, ¿vale? Así que lo mejor es que escribáis a hello, arroba o si tú que os lo está escribiendo Cris para que ya os expliquen, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay condiciones especiales dependiendo del país, igual que la Work and Holiday. Por ejemplo en Perú no hay Work and Holiday, ni en Colombia tampoco, ¿vale? En Chile sí, en España sí, en Uruguay sí, en Argentina también, pero no en Perú o Colombia, por ejemplo, o Bolivia, ¿vale? Que he visto que había una chica de Bolivia. Exacto. También preguntaban por ahí si la Work and Holiday se puede renovar y la respuesta es que sí, siempre y cuando durante el primer año trabajes durante tres meses en el norte del país, ¿ok? El norte del país es una zona con unas condiciones climatológicas un poco extremas y bueno, falta mucha mano de obra porque claro, nadie quiere ir a trabajar ni a vivir allí. Entonces el gobierno australiano te da la opción de renovar un año más la Work and Holiday, o sea, en total dos años, siempre y cuando demuestres que durante el primer año has trabajado durante tres meses en el norte del país, ¿ok? En nuestra web, chicos, tenéis explicado en detalle los requisitos, todo, todo lo referente a este visado, qué requisitos tienes que cumplir, qué documentación tienes que recopilar, dónde tienes que enviar esa documentación, en qué consiste el visado, ¿ok? Y los títulos y todo eso. Si acaso ahora las chicas seguro que María os ponen el link para que podáis ir directamente a ese post para que podáis ver exactamente cuáles son las condiciones de ese visado, ¿vale? Sí. Pregúntan si tiene que ser algún trabajo concreto, sí, no sirve cualquier trabajo, existen una serie de profesiones o de áreas de trabajo en las que tienes que trabajar. Eso está todo explicado en la web, ¿vale? Por ejemplo, tienes que trabajar buena hostelería, buena agricultura, ¿vale? Hay una serie de áreas en las que tienes que trabajar. Y zonas. Y zonas, exacto. Tienes que ir al norte de Australia a trabajar, con lo cual tienes que coger las maletas y subir hacia arriba, ¿vale? Sí. No lo ponen demasiado fácil cada segundo año, la verdad. Pero bueno, es una opción. Claro. Yo tengo gente que ahora mismo está haciendo los tres meses allí en Port Douglas, en Hems y les están bien. Lo que pasa que es un palo tener que irte tres meses en su casa y que ha buscado un trabajo al norte, ¿no? Claro. Pero bueno, es otra aventura. Exacto. Y también lo que hace mucha gente es se va con la Work on Holiday durante un año. Si le da pereza desplazarse hacia el norte, lo que hace luego es renovar con un visado de estudiante, ¿ok? O sea, los visados se pueden ir renovando y podemos ir solicitando diferentes tipos de visado. No tiene que ser siempre el mismo. Podemos marcharnos con Work on Holiday y renovar con estudiante. Podemos marcharnos con estudiante y renovar con estudiante. Marcharte con estudiante y renovar con turista, ¿ok? Lo único que tenéis que tener en cuenta desde Australia se pueden renovar todos los visados excepto la Work on Holiday. Para solicitar la Work on Holiday, la primera vez que la pides, tienes que estar fuera de Australia, ¿vale? Y dos cosas. Uno, Olga, ¿el dinero puede estar en la cuenta de tus padres? Sí, me imagino que eres latinoamericana, por eso me lo preguntas. Sí, de hecho, tus padres o sea, pueden poner sus cuentas, ¿vale? Y Raquel, no, ¿quién era? Acabo de leer otra pregunta. ¿El título de Cambridge sirve entonces? Sí, sí sirve. El Advance solo. Solo el Advance. Exacto. Solo el Advance o IELTS. Y por último, y pasamos ya a cursos, Eduardo, cuando se renueva el visado de estudiante en Australia, bueno, en Australia y en cualquier sitio, sí, se paga, ¿vale? Con lo cual lo mejor es intentar alargar al máximo, ¿vale? Porque si te vas tres meses y al cuarto me quieres renovar, vuelves a pagar. Sí. Con lo cual intenta alargar al máximo el curso. La gente que se va con un visado muy corto es gente que no puede estar más tiempo en Australia y sabe que tiene que volver al cabo de tres, cuatro meses. Si no, la gente siempre se va con un visado lo más largo posible. O sea, mínimo nueve meses o doce, porque es lo que la gente, la media de tiempo que la gente suele estar y así te evitas tener que volver a renovar visado. Porque cada vez que renovas visado, toca pagar, ¿ok? Con respecto a los cursos chicos, bueno, existen diferentes opciones de cursos que podemos hacer, como os hemos comentado, para el visado de estudiante. Siempre tiene que ser un curso homologado por el gobierno australiano para obtener el visado de estudiante. Los más comunes entre los extranjeros son los dos primeros, los cursos de inglés y los cursos BET o TEI. Y luego también existe todo el tema de universidades, másteres, postgrados, etcétera, etcétera. Lamentablemente esta es una de las opciones, o sea, es la opción menos común porque los cursos en Australia, este tipo de cursos, son caros, no, carísimos. Un año en la universidad te puede costar tranquilamente 20, 30 mil dólares, tranquilamente. Ok, entonces, sinceramente es un tipo de cursos que casi nadie suele hacer. Lo que la mayoría hacemos sí, sí o sí, es inglés. Porque el nivel de inglés con el que llegamos a Australia nos pensamos que es mejor de lo que realmente es. Así que siempre va bien empezar nuestra aventura haciendo un curso intensivo de inglés. Y luego mucha gente decide renovar visado o ya marcharse con un visado largo para hacer un curso BET o TEI que vendrían a ser como cursos de formación profesional. ¿Vale? Les voy a explicar cada tipo de curso. Dentro de los cursos comunes son los cursos de inglés general, los cursos de preparación a examen Cambridge y los cursos de preparación a examen IOS. Los cursos de inglés general son cursos que están estructurados en cinco o seis niveles, desde el más básico, que es el beginner, hasta el más alto, que es el advanced. Entonces, aquellos estudiantes que tienen un nivel de inglés bajo, intermedio o un poquito más alto, empiezan siempre haciendo inglés general para refrescar la memoria, aprender toda la gramática, perder ese miedo y esa vergüenza de hablar en inglés. Es el curso que sirve para aprender el idioma. Cada mes o cada equis semanas te van examinando para ir subiendo tu nivel. Aquellos estudiantes que hacen seis meses de inglés general, perdón, no se van a quedar seis meses en el mismo nivel. No, no. Cada vez que culminan un nivel, le examinan para tratar de subirle de nivel y así hasta llegar al nivel más alto. Luego, aquellas personas que ya tienen un nivel de inglés más avanzado pueden hacer un curso de preparación a examen en Cambridge, el First, el Advanced World Proficiency, o un curso de preparación a examen en IELTS. Aquellos que queréis tener un título oficial de inglés, una acreditación oficial de inglés con reconocimiento a nivel internacional, tendréis que hacer un curso de estos. Haces el curso, que dura tres meses, y acabas el curso el viernes y el sábado te examinas para obtener la tuya. Aquellos que estéis pensando en pedir la work and hold para el año que viene, comentaros que de estos títulos, solo nos aceptan IELTS o Cambridge Advanced. El First no te lo aceptan, ¿de acuerdo? Así que lo tenéis que pensar bien a la hora de elegir un curso u otro, ¿vale? Por ejemplo, aquellos que deciden hacer un curso de preparación a examen Cambridge, pero tienen un nivel bajo o intermedio de inglés, empiezan haciendo tres meses de inglés general, luego vacaciones y luego el curso de preparación a examen, ¿ok? Eso es lo más típico, ¿no? Sí. Lo que hacen los estudiantes son seis meses de inglés. Sí, esa es la combinación más común entre la mayoría de nosotros. Hacemos seis meses meses de inglés intensivo y nos dan nueve de visado, ¿ok? Eso es lo más común. ¿Tenéis alguna duda, chicos, sobre los cursos de inglés? ¿Cuándo empiezan los cursos? Pues mira, Borja, los cursos de inglés general empiezan todos los lunes, los cursos de preparación a examen IELTS también empiezan todos los lunes y los cursos de preparación a examen Cambridge suelen empezar solo cuatro veces al año en casi todas las escuelas. Empiezan en enero, en marzo, junio o julio, dependiendo de la escuela y en septiembre. Sí que es verdad que hay alguna escuela que tiene algún programa Cambridge un poco diferente, que se llama Cambridge Flexing, que también empieza todos los lunes, pero son muy pocas escuelas las que tienen este programa. La mayoría son cursos que empiezan solo cuatro veces al año, mientras que inglés general y IELTS empiezan todos los lunes, ¿ok? Dos preguntas, Steven, que cuánto valen. Los cursos depende, los BET y TAFE hay de todo, pero... Bueno, los pacientes suelen ser cursos caros, sobre todo los TAFE. Los BET hay de todo. TAFE, al ser escuelas del gobierno, son un poquito más caros, ¿vale? En cuanto a los pagos, normalmente puedes hacer payment plan, que se dice, ¿vale? O sea, un plan de pagos. Pero sí que te exigen pagar un mínimo con antelación para conseguir el visado, ¿vale? Pero esto sí que son cosas más que lo mejor es que escribáis a hello.com y así, estas dudas tan, tan, tan específicas, os las resolvemos cada uno en vuestro caso. Vale. Pensar que cada escuela tiene una política de pagos distinta, así que, claro, depende mucho de la escuela que elijas, te permitirá o no fraccionar el pago del curso. Al igual que el precio de los cursos BET y los cursos TAFE, claro, hay mucha, mucha oferta de cursos, chicos. Es mucha, mucha oferta. Así que tendremos que ver en cada caso, bueno, qué es lo que os interesa y ver dentro de eso qué os interesa, pues, todas las opciones que tenéis, ¿vale? Pero pensar que en Australia, o sea, bueno, ahí los, ahora vamos a hablar de los destinos, pero en cada destino tenemos mucha oferta de escuelas de inglés, mucha oferta de escuelas BET y mucha oferta de escuelas TAFE, ¿vale? O sea, que hay, o sea, hay mucha, mucha oferta en ese aspecto que no tenéis que preocuparos y cada escuela, pues, tiene su política de pagos distinta, ¿ok? Hemos hecho una comparativa para que veáis lo grande que es Australia, comparándolo con Europa. Como podéis ver, bueno, Europa tiene una extensión de 10 millones de kilómetros cuadrados y Australia tiene casi 8 y es un solo país, o sea, imaginaros lo enorme, enorme que es España. La Australia, pues, nada, es... Y lo mejor son los habitantes, ¿no? Sí. Que hay 23 millones, creo. 23. 23 millones de habitantes en toda Australia. Como en, que es casi como Europa. Sí. Y en España creo que somos... Es la mitad de la, la mitad de la población que hay en España. Así que es para que os hagáis una idea de lo grande que es, y que hay mucha gente que nos dice, no, porque yo quiero estudiar un mes en Brisbane y otro mes en Perth y otro mes en tal, no es tan fácil. O puedo vivir aquí y estudiar allí, bueno, depende, porque las distancias son muy, muy grandes. Sí, pero que una idea de... Ahora os hablaremos de todas las ciudades y las localizaremos en el mapa, pero es muy grande, ¿vale? Entonces hay, hay que tenerlo muy claro dónde vamos a ir y qué distancia hay de la ciudad que elijas a las demás, ¿no? Sí. Perdón, Marta, lo bueno es que a las ciudades a las que vamos, los destinos que solemos elegir los extranjeros, tenemos aeropuerto internacional y aeropuerto doméstico y existen compañías locos para podernos mover por Australia y países vecinos para poder viajar. Cuando nos vamos a Australia la gente muchas veces se obsesiona con trabajar, trabajar, trabajar y se olvida de disfrutar. También hay que disfrutar dentro de las posibilidades de cada uno, pero si os organizáis con tiempo podéis conseguir billetes de avión muy baratos y os podéis mover por todo el país. Alba pregunta si es posible cambiar de escuela si no estás contento o si te mudas por trabajo. A ver, si tu escuela está en otros destinos, por ejemplo, yo estoy estudiando en una escuela que está en Sydney, pero que también tiene campus en Melbourne y en Brisbane, si yo me quiero cambiar de ciudad a Melbourne o a Brisbane podría hacerlo porque mi escuela tiene sede en estas ciudades, no habría ningún problema. Si tú estás estudiando en una escuela en Sydney, que solo está en Sydney y por trabajo te tienes que ir a Brisbane, habrá que hablar con la escuela de Sydney, explicarle la situación y que te den la autorización, te tienen que dar un documento que es una autorización conforme te permiten irte a estudiar a otra escuela. Existe la opción, pero hay que comentarlo con la escuela en la que estás estudiando en estos momentos, te tienen que dar esa carta, esa carta que es una autorización y con esa carta podemos cambiarnos de escuela y de ciudad. Pero hay que hacer con tiempo, todos estos cambios hay que hacerlos con tiempo. Es mejor que no nos equivoquemos y que no tengamos que hacer cambios porque las escuelas evidentemente no quieren que te vayas, con lo cual tampoco te lo olviden tan fácil. Pero si evidentemente te tienes que ir por trabajo con algo, pues sí, se puede mirar. Yo sé que sabemos que no es fácil elegir un destino sin conocer el país, pero para eso estamos nosotros también, para explicaros los pros y contras de cada destino. Todos los que formamos parte desde YouTube hemos vivido en Australia, cada uno ha vivido en su ciudad o en su pueblo, pero hemos viajado y conocemos muy bien el país y aparte entre nosotras nos explicamos muchas cosas, ¿no? Así que bueno, nosotros estamos aquí también para ayudaros y siempre hay un destino que te llama más la atención que otro y cuando hablamos con vosotros por Skype o por teléfono, siempre os acabáis decantando por una ciudad u otra. Mira, ya que nos preguntan el tema de ciudades, nos están preguntando en qué ciudad es la que más recomienda. Eso es muy difícil. Es muy personal. Es muy personal porque depende. ¿Qué quieres ir a una ciudad con playa o te da igual que tenga playa y prefieres que sea más cosmopolita o prefieres que no llueva mucho y que siempre haga sol y calor, pero que en esa que hace sol y calor no hay playa? Entonces, claro, eso es lo que hacemos nosotros, ¿no? Nos ponemos en contacto por Skype y habláis, por ejemplo, con Leti o con Cris o con quien sea, con cualquiera de las chicas o chicos. Entonces, ellos te escuchan y tú les dices exactamente cómo eres, lo que te gusta, si eres de ciudad, si eres de pueblo, si te gusta el mar, si no, si te preocupa mucho el frío, si no. Entonces, con eso hacemos un perfil y decimos, vale, pues por lo que me has explicado yo creo que sería bien aquí o aquí, ¿sabes? Y así es como conseguimos afinar al máximo y que lleguéis a lo que realmente os gusta, ¿vale? Aquí hay un mapa con todas las ciudades. La verdad es que ahí están enganchadas unas cuantas Musa, Bisban, Golcos y Byron en la zona este. Pero bueno, vamos a ir hablando muy rápidamente de las más comunes. Y haciendo un poco de comparación en cuanto, yo creo que lo que más preocupa a los estudiantes son precios de aloja, vivienda, el coste de vida en general, el trabajo. Una comparación en general de cada ciudad, ¿vale? Y partimos de la base que el destino perfecto no existe, ¿vale, chicos? O sea, no sé, o sea, no podemos ser muy exigentes porque cada destino tiene sus pros y sus contras. Lo que tenemos que hacer es un poco de balanza a ver qué es lo que más nos compensa, ¿ok? Luego también seguido hablaremos de costes generales, pero por ejemplo, ¿vale? Vamos a empezar porque, de hecho, en el 2016, ¿vale? El año pasado cuando hicimos nuestros ritmos, el 30% de nuestros estudiantes se fueron a Sydney, ¿vale? Es la más elegida. ¿Por qué? ¿Por qué eligen Sydney? Eligen Sydney, pues porque aún siendo una ciudad cara, es una ciudad en la que se encuentra trabajo relativamente rápido, ¿vale? Y digo relativo porque lo del trabajo es lo que luego hablaremos de trabajo, no me voy a adelantar, pero es como siempre decimos de trabajo, depende de tu actitud, básicamente. No hay falta de trabajo allí, sino es como tú estés y como tú te presentes a ese trabajo, ¿vale? Por ejemplo, en Sydney una habitación, más o menos, puede costar entre 250 y 350, ¿vale? Eso es a la semana, ¿eh? Siempre que hablamos de precios es a la semana. Por ejemplo, si estamos hablando de 250 a 350 en Sydney, en Brisbane, que está un poquito más norte, bajamos a 180, 200, ¿vale? Y en Melbourne a unos 200, 220, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo que os costaría una habitación de media, ¿vale? También, ¿qué pasa? Que en Sydney de media se puede cobrar entre 22 y 25 dólares, en Melbourne entre 20 y 22 y en Brisbane entre 20, 19 y 20, ¿vale? Que va todo en relación. ¿Qué quiere decir? Que probablemente Sydney sea más caro, pero también ganes más dinero, ¿vale? Brisbane es una ciudad increíble, pero no tiene playa. Hay gente que le da igual. ¿Y qué tiene Brisbane? Pues un clima muy bueno. Todo el año. Todo el año, hace calor. A ver, es verdad que hay un día de semana, julio, julio, en pleno invierno, pero sí que baja un poco la temperatura, pero puedes estar en invierno a 20 grados, 25 grados, ¿vale? Entonces, claro, mucha gente elige Brisbane porque aunque no tiene playa, está muy cerca de Gold Coast, que está justo debajo y puedes ir a playa, tienes playa en Nusa y playa en Gold Coast, o sea, tienes mil playas y islas alrededor, con lo cual de lunes a viernes vas a clase y trabajas, con lo cual que pisas poco la playa, que tiene ese calorcito. Pero hay gente que dice que no, que se va a Sydney porque quiere playa, quiere ciudad, combinación de ciudad y playa. Hay otra gente que dice no, es que yo, me da igual la playa y me da igual que haya mucho movimiento, que haya gente joven, que haya arte, que haya cultura, que haya museos, que haya teatro. Melbourne, ¿vale? Melbourne, que la tenemos al sur. Todo el mundo dirá, es que en Melbourne hace mucho frío, a todo el mundo le dice que no para de llover. Sí. Hace más frío. En invierno. En invierno y sí que es verdad que tendencia a llover, pero en sí mismo llueve mucho también, ¿vale? Que lo tengáis claro. Y en Byron, muy verde porque llueve mucho, ¿vale? En Australia llueve, eso de los 365 días al año, nanay, de sol, perdona, que me he olvidado la palabra sol, eso no es, no es realmente, no es verdad. También depende mucho del año, hay años más. Sí, como todo. Como todo. Ahora mismo llegaron unos estudiantes hace poco y la colaboradora Sandra nos comentaba que habían llegado a Sydney y estaban a 5 grados. Ostras. Y que no es normal, estaban a 5 grados, ¿vale? Entonces, claro, pero claro, es que no me habías dicho que hacía tanto frío. Sí, es que normalmente no lo hace, pero claro, de repente viene una ola de frío y estás a 5 grados en Sydney, que es muy raro, ¿vale? En cuanto a Golcos, que la gente pregunta mucho, ¿qué pasa con Golcos? Que es una ciudad muy pequeña, es un pueblo grande más que ciudad pequeña, ¿no? Sí, 600.000 habitantes más o menos tiene. Sí, ¿qué pasa? Que es una ciudad de temporada, ¿no? Hay trabajo de septiembre a enero, febrero, marzo y luego el invierno baja mucho, ¿vale? Con lo cual hay que ir con cuidado cuando llegamos a Golcos. Si quieres ir a Golcos tienes que entrar entre septiembre y octubre. Si entras ya en novembro y diciembre ya han cogido todos los trabajos de temporada, ¿vale? Así que cuidado con eso. Para que os hagáis una idea de la comparativa de precios, por ejemplo, Golcos es más barato, ¿vale? Golcos por 150, 180 dólares a la semana vives, duermes, perdóname, tienes habitación. Pero también sé de gente que trabaja por 18 dólares, cosa que en Sydney es raro que trabajes por 18 dólares, ¿vale? Está todo muy, muy, muy equilibrado. En cuanto a Nusa, que nos vamos aquí, realmente no lo vendemos mucho porque es muy pequeño, ¿vale? Trabajo muy escaso, a no ser que llegues también septiembre-octubre y temporada y en invierno no hay nada, ¿vale? Es como Byron. Es un destino turístico que vive del turismo. Es como Byron, ¿vale? Byron es muy difícil encontrar trabajo, tanto en verano, en invierno, o sea, es difícil, ¿vale? A no ser que tengas un nivel de inglés más o menos bueno y una actitud muy, muy, muy simpática, ¿vale? Muy simpática me refiero a que seas una persona muy abierta porque allí hay mucha competencia, todo el mundo quiere trabajar allí, ¿vale? En cuanto a Perth, es un destino poco solicitado porque está muy lejos de todo, pero muy solicitado por parejas, por familias, por gente un poco más tranquila, que no gusta tanto el rollito de salir de noche, la gente joven, es más para ir tranquilito, ¿vale? Hay de todo. Perth es una buena ciudad para vivir, los precios son caros. Intermedio, ¿no? No es tan caro como Sydney, pero casi. Tampoco es tan barato como Melbourne. Yo creo que lo posicionaría entre Sydney. Yo creo que una habitación en Perth te cuesta dos 20 mínimo, 250. Ahora en Byron, por ejemplo, no encuentras una habitación por menos de 250, ¿vale? De dólares ha subido mucho Byron y además se paga poco, ¿vale? Sé que es un destino complicado. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere vivir allí, ¿vale? Entonces se complica. Hay mucha competencia en Byron, tanto para buscar trabajo como para buscar habitación. Es una locura, eh... Sí, es difícil. Es complicado, sí. Es una zona difícil. Perth es un buen destino, ya te digo, para parejas, siempre tenemos muchas parejas que se van allí. Hay zonas de playa muy chulas, hay playas increíbles y es una zona impresionante, ¿vale? Para pasar una época en la hostia. Y luego hay otras zonas que no vamos a resaltar porque no son aptas para estudiantes, como puede ser Darwin o Cairns, que están aquí y es verdad que hemos tenido algún estudiante, pero hace mucho calor, ¿vale? Es muy húmedo. Muy húmedo. Es asfixiante. Sí, y en verano llueve muchísimo, ¿vale? Entonces es un destino un poco que la gente al final ha acabado, que se quiere ir, ¿vale? O sea, que no es un destino que... Son destinos para ir de vacaciones, pero no para ir a estudiar y pasar un tiempo, ¿vale? Y luego tenemos Jobar y Adelaide al sur, que Jobar hace un frío. O sea, yo estaba allí en verano, y en Jobar... Imaginaros que aún está más al sur, ¿vale? O sea, casi tocando el polo sur ahí, horrible. Es increíble para ir de vacaciones, pero no para estudiar. O sea, tenemos estudiantes, ¿eh? Un par de estudiantes hemos tenido ahí. Sí. Y les ha encantado. Hay gente que le gusta mucho a eso, que buscan eso. Exacto. Es gente que busca alejarse de todo, no encontrarse ni un español y sea una zona muy fría, que le encanta el rollo... Naturaleza. Naturaleza, montañas. Montaña. Surf también, extremo, olas grandes, aguas congeladas, pero bueno, hay gente que le gusta. Sí. Vale. Y Adelaide es la ciudad desconocida para todo el mundo. O sea, es una ciudad que nadie elige. Es una ciudad... Todo el mundo la define como aburrida. Hay poco que hacer, pero hay estudiantes que, como saben que no hay españoles, la eligen. Pero luego... Muchos se quieren ir. Exacto. Luego nos escriben, ostras, es que esto es muy aburrido, no tengo vida social... Claro. Hay que valorar todo, chicos. Ya os he dicho que no existe el destino perfecto, tenéis que hacer un poco de balanza y ver qué os compensa más, ¿eh? Yo que preguntan, Jovar, trabajo. La verdad, no conozco mucha gente que haya vivido ahí, entonces te voy a decir lo que yo creo personalmente. Es mi opinión. No estoy... Mucho trabajo no habrá porque es muy pequeño, Jovar. Es muy pequeño, pero sí que es verdad que no habrá gente. No habrá mucha gente, tampoco mucho trabajo, pero yo creo que sí que podrías encontrar. No creo que tengas mucha competencia a la hora de buscar ciertos trabajos no cualificados que australianos no quieran hacer. O sea, competencia de inmigrantes como nosotros, que nos vamos a buscar en Italia, en Jovar, poca. Con lo cual me da... Quiero pensar que no sería muy difícil, pero no puedo decírtelo 100% porque no he hablado con nadie que haya estado allí trabajando y se haya quedado tiempo, ¿vale? Yo he estado allí de vacaciones, que te puedo decir que es una maravilla, pero no te puedo decir a nivel de trabajo, ¿vale? Perdona, Marta. Pregunta, Raquel, más o menos cuánto cuesta una habitación en Melbourne. Mira, Raquel, una habitación individual en Melbourne te puede estar costando por semana 180, 200, 220, 230 dólares por semana, ¿vale? Depende de la zona, de lo cerca que estés del centro, de lo cerca que estés o coges, por ejemplo, San Quilda, que es la zona de playa. Todo el mundo quiere vivir allí, con lo cual los precios suben. Eso es más caro, ¿vale? Para empezar, hay muchas zonas que por 180, 200 dólares a la semana puedes vivir. Puedes encontrar una habitación dentro de una casa compartida, estoy segura. Sí, también porque siempre tenemos la opción o de alquilarnos una habitación individual para nosotros solos o compartir habitación con otra persona, ¿ok? El compartir siempre es más barato, no tienes la intimidad que tienes en una habitación individual, pero para empezar está bien porque sale bastante en tiempo. Y las últimas dos preguntas en relación a esto es Ana, que nos pregunta si es ir en enero o febrero para encontrar trabajo y curso, si tendrá más facilidad en Sydney. Sí, yo creo que sí. O Sydney o Brisbane o Melbourne, o sea, grandes ciudades. También es verdad que Melbourne es cuando empieza el invierno, o sea, vas cada invierno, así que si no te gusta el frío, cuidado porque en mayo, junio, julio hace frío, es invierno de verdad. Entonces, si te gusta el frío, mejor Sydney. Y si quieres realmente calocito, mejor Brisbane. Sydney es muy buena ciudad para empezar, Ana, la verdad. Eso sí. Y Aina, ¿en los trabajos se cobra por semana también? Sí. Normalmente sí. La verdad es que yo tuve un trabajo que cobraba mensualmente y era raro, pero te puede pasar. Pero normalmente cobras por semana. Semanal o cada dos semanas. O cada dos semanas, sí. Pero es raro, cada mes es raro. Quincenal es más normal, pero en nuestros trabajos, claro, hablaremos del tema de trabajo que es limpieza, hostelería. Trabajo no cualificado. Trabajo no cualificado semanalmente, ¿vale? Todo se paga semanalmente. Y Ana nos vuelve a hablar de playita. Si quieres playita, Ana, tu destino, por lo que me dices y tal y quieres hablar, yo creo que elegiría más Sydney, ¿vale? Definitivamente. Pensar, chicos, que siempre en las grandes ciudades va a haber más oferta laboral que en una ciudad pequeña o en una ciudad turística, ¿vale? Los destinos turísticos como son Byron, Nusa y Gold Coast es trabajo estacional, es trabajo de verano. Si tú, si tu intención es irte de cara a septiembre, octubre, guay, que vayas a uno de estos destinos porque llegas antes de que arranque la temporada de verano, por lo tanto vas a poder trabajo y lo vas a poder mantener durante todo el año. Pero si tú te plantas en un destino turístico a las puertas del pequeño del invierno, te va a ser súper complicado conseguir trabajo. Si te vas a una ciudad grande, tipo Sydney, Melbourne o Brisbane o Perth, son ciudades en las que hay trabajo todo el año, ¿ok? Entonces, da igual que irse en verano o que llegues en invierno porque la oferta laboral existe todo el año. Pensar, es como en España, si tú te vas a buscar trabajo a Calma de Mallorca o a Ibiza en octubre, no vas a encontrar nada porque en octubre ya están cerrando la mayoría de negocios. Ahora bien, si te vas en mayo, perfecto, es el momento ideal para conseguir trabajo en las islas, ¿de acuerdo? O sea, Gold Coast, Bayron y Nusa son destinos turísticos, viven básicamente del turismo, por lo tanto hay que llegar antes de que empiece la temporada buena. Y si tienes que llegar en pasado noviembre, diciembre, pues siempre es mejor que vayas a una ciudad porque en las ciudades hay oferta laboral durante todo el año, ¿ok? Alicia pregunta sobre trabajo con la ICCADO. Ahora vamos a pasar al trabajo, primero hablamos de costes, pero hablaremos de trabajo, ¿vale? ¿Sí me explico los costes? Sí, venga. Los gastos que tenéis que tener en cuenta antes de marcharos a Australia son los gastos que veis aquí, es el precio del curso, total o parcial, depende de la escuela, el coste del visado, que como hemos dicho son 550 dólares australianos, es una tasa única que se paga en el momento de pedir el visado, y el billete de avión, ¿ok? Como hemos comentado antes, os podéis comprar ida y vuelta o solo la ida, dependiendo de los planes de futuro, ¿vale? Estos son los gastos que tendréis, con los que tenéis que contar antes de marcharos, ¿ok? Una vez que estéis en Australia, con los gastos con los que tenéis que contar son el alojamiento, el transporte, la comida y el teléfono, ¿ok? Estos son los gastos fijos que tenemos todos, absolutamente todos, ¿ok? Bueno, sí que es verdad que en lugares como Byron Bay o Nusa, no usamos transporte público, así que nos ahorramos ese coste, ese gasto, pero el otro lo tenemos todos, alojamiento, comida y teléfono. El alojamiento depende mucho del destino, como os hemos comentado, una habitación individual entre 170 y 270 a la semana, dependiendo de la ciudad. El transporte público en una ciudad tipo Sydney, Melbourne, puede costar en unos 35 dólares a la semana. La comida, esto también es muy relativo según la persona, según lo que comas o lo que te gusta comprar, ¿no? Si comes más sano o menos sano, ¿vale? Entre 80 y 100 dólares por semana, por persona. Y el teléfono, esto sí que es una cuota fija al mes, son 30 dólares. Con 30 dólares tienes llamadas y internet, ¿vale? Hay tarifas un poquito superiores de 40 dólares al mes, tienes más gigas, ¿vale? De internet. Pero en Australia hay wifi en todas partes, así que tampoco necesitas tener una tarifa de móvil tan elevada, ¿ok? El tema de las compañías aéreas, perdón. El tema de las compañías telefónicas depende mucho del destino. Hay ciudades en las que hay mejor cobertura con unas o con otras. Eso, chicos, no os preocupéis que cuando lleguéis a vuestro destino y quedéis con el colaborador que se os asigne, iréis a la compañía telefónica de esa ciudad en la que tenga mejor cobertura, a daros de alta en, pues eso, en la telefonía, ¿vale? La seguridad social, ¿cada cuánto se paga? ¿Qué quieres decir, Ana, la seguridad social? ¿Te refieres al seguro médico? ¿Al seguro médico del estudiante? Imagino que sí. El seguro médico del estudiante es un problema para los estudiantes y para los estudiantes demás, estamos obligados a tratar de marcharnos, es decir, cuando hacemos el pago de la escuela y más o menos sale por unos 47. Chicos, creo que nos habéis perdido. Hemos vuelto, estamos aquí. Ahora mejor, vale. Sí, lo que os comentaba, el seguro médico es obligatorio para todos los estudiantes. Estamos obligados los estudiantes y las parejas a contratarlo y pagarlo en su totalidad desde nuestro país de origen antes de solicitado de estudiante. Si no hay seguro médico, no hay visado, ¿ok? Mucha gente me comenta que tienen un seguro médico privado en su país que les cubre en el extranjero, perfecto, pero no sirve para el visado de estudiante. Para el visado de estudiante solo sirve el seguro médico del estudiante con ciertas compañías aseguradoras, ¿vale? Son todas compañías australianas y es un requisito del gobierno australiano, ¿ok? Y son unos 47 dólares al mes, ¿vale? Yo creo que llega el momento de invitar a Lesh, ¿no? Sí. Que venga y que nos explique su experiencia en Australia. Él estuvo en Gold Coast y ahí se está conectando. Hola. Hola, Lesh. ¿Qué tal? Estaba mirando en qué ciudad irme a vivir otra vez en Australia. Oye, me voy a poner los cascos y voy a hablar contigo directamente para que no se repita tanto, ¿vale? Hay un poco de interferencias. Hay un poco de interferencias. Tendremos a Leti aquí, pero no nos oye a Leti. Oye, ¿y dónde estuviste tú? A ver, yo decidí al final ir a Gold Coast y mis principales objetivos era encontrar trabajo fácil. Recuerdo que me aconsejasteis que era una buena zona porque justo llegaba en temporada alta y Gold Coast es un sitio con mucha oferta laboral. Por otro lado, también el tema del surf. Como siempre digo, ¿no? Para mí era súper importante acabar de rematar el inglés, pero ir a Inglaterra, la lluvia, los grupos de españoles como Ovejas o Estados Unidos que no puedes trabajar y va y me dicen que en Australia puedo trabajar, estudiar y surfear. Así que la decisión fue Gold Coast. Muy bien. ¿Y cuánto tardaste en encontrar trabajo, Aleix? Bueno, la historia es divertida porque tardé poco. Cuando llegué, uno de los colaboradores de Auxi YouTube me explicó muy bien la estrategia, ¿no? Que es uno de los temas que quería comentar hoy, el tema del trabajo. Lo que yo hice fue un currículum para cada vertical. Es decir, me saqué un currículum como súper especialista en camarero, me saqué un currículum especialista en jardinería, en barman y ahí pues iba tirando el currículum según el tipo de empresa, iba con uno o con otro. Me explicaron muy bien lo de tener que ser constante. Cada día volvía a los mismos bares donde había entregado el currículum. Siempre hay que ir al manager directamente, no le pases esto al assistant porque lo va a tirar. Volvías, acababas teniendo una relación con el manager y yo con, creo que fueron entre 10 días y dos semanas, encontré el primer trabajo. ¿Y de qué fue el primer trabajo? Dishwasher. Y yo no tenía, no sabía que se cobraba tan bien, así que el tío me ofreció 15 dólares la hora y pensé que era el tío más rico del pueblo. Trabajaba 4 horas al día, creo que trabajaba 5, ahora que lo pienso, o sea que estaba una hora un poco de ilegal y antes que lo preguntaban si se podía vivir, pues yo con el salario más bajo del pueblo, pensando que era el más rico por eso, o sea que era feliz, pues me podía pagar el alquiler en una habitación doble, podía pues hacer mis cosas, mis barbacoas públicas, ir de fiesta, mis cervezas, hacer alguna actividad y me daba para vivir perfectamente. A partir de aquí sí que es verdad que pues al mes me cansé porque era un trabajo muy duro y poco a poco fui viendo que todo el mundo ganaba mucho más que yo, pero gracias a este primer trabajo me dio acceso a siguientes trabajos pues que gané un poco más. Oye, y porque claro, una de las cosas que siempre comentamos, ¿no? Todo el mundo nos pregunta, oye, los trabajos, ¿cualificados o no cualificados? Los trabajos que podemos conseguir y que supongo que tú, Aleix, conociste a muchos estudiantes en golcos españoles y no españoles, ¿no? Eran trabajos no cualificados, ¿no? O sea, los estudiantes, ¿qué tipo de trabajos tus amigos encontraban? La mayoría era limpiando platos, arreglando apartamentos, haciendo de au pair, de jardinero y después cuando tenías un poco más de nivel de inglés, de dishwasher, podías pasar a camarero y camarero se gana bien la vida porque tienes los tips o barman, que tienes una licencia que me acuerdo que era un curso de 5 o 6 horas y ahí también puedes ganar bastante pasta. Sí que es verdad que hay gente que se ha quedado, ¿no? Más años, más tiempo, pues acaban entrando en otros sectores. Pero al fin y al cabo, para la mayoría de nosotros, ¿no? Quedamos con la idea de 6 meses, un año, lo importante es encontrar un trabajo que te ayuda a socializarte, pues a tener amigos locales, a conocer más gente, a mejorar el inglés y si poco a poco puedes ir mejorando el trabajo, pues mejor. Pero sí que es verdad que siempre eran trabajos muy básicos. Muy básicos, pero el ingeniero aquí en España creo que no gana lo que gana hay un tío limpiando platos, o sea que también hay que valorar eso. Claro, es lo que les comentábamos, que realmente antes hablábamos de las habitaciones, el precio por habitación o lo que se cobraba por hora y evidentemente lo que se cobraba limpiando platos o yo me acuerdo limpiando. Yo ganaba 18 dólares la hora hace 5 o 6 años, que estaba muy bien pagado. Yo me he ganado muy bien la vida limpiando en casas de familias y la verdad es que la mayoría de estudiantes se dedican a eso. Es decir, chicos, tenéis que tener clarísimo que cuando lleguéis allí, la mayoría de vosotros supongo que tenéis un nivel de inglés medio tirando abajo, que siempre pensamos que es bajo, tenéis que tener súper claro que vais a trabajar en trabajos no cualificados. Es decir, si se os salen los anillos y no os apetece limpiar, no os apetece atender o estar cara al público, mejor que no elejáis a Australia porque eso es lo que hoy por hoy está trabajando todo el mundo. Y mejoraste tu posición, Alex, o sea, ¿conseguiste pasar de dishwasher o qué? De hecho, tengo una anécdota que yo creo que también sirve un poco como consejo para todo el mundo. Yo tenía este trabajo con un griego, pues era jefe, me tomaba un poco el pelo, pues esto, me hacía trabajar muchas horas, era un trabajo muy duro y me pagaba mal. A raíz de aquí empecé a buscar trabajo y encontré un restaurante español que buscaban un chef. Y yo, pues en su día pensé, pues eran 22 años, me pensaba que si era español, pues ya era de serie un chef español. Así que me presenté a la entrevista, me estudié cómo se cocinaban las paellas y todo esto y les engañé totalmente. Aparte que vivía yo con una casa ocupa con más de 10 personas y había un chef ahí que me dejó su vestido de chef, los cuchillos, me presenté a la entrevista que parecía un chef profesional. Me creyeron, me cogieron, al día siguiente fui a hacer la prueba y cuando entré en el restaurante para trabajar, para tenerlo en cuenta que si el puesto de trabajo pone main, delante main chef, significa pues jefe de cocina. Y cuando llegué ahí había seis tíos esperándome a que dijera yo lo que había que hacer. Bueno, eso fue un caos y al nada, a las dos horas de servicio tuvimos que cerrar cocina, casi me echan a patadas, así que me despidieron el mismo día, pero la moraleja es que puedes tener morro porque estás al otro lado del mundo y haces una cosa así, pues como que nadie se va a enterar que no pasa nada y que gracias a esto puse en mi currículum que había sido main chef y me cogieron, pues para los que vais a Surfer Paradise, hay una cadena que se llama The Clock Hotel, que te hacen contrato y todo, son muy profesionales, me pagaban... ¿Cómo se llama? Perdóname, se me ha cortado, ¿cómo se llaman? Hotel, The Clock Hotel es como un bar que tiene la parte de pujas que les gusta mucho apostar con caballos y todo esto en Australia. Y es un sitio que está en el centro de Surfer Paradise, pero está en toda Australia y me hacían un contrato de 19-20 dólares la hora, días de cada día, sábados 25 dólares la hora y domingos 32 dólares la hora y los domingos que nadie quería trabajar, yo trabajaba 8 horas. O sea, yo me pagaba el alquiler en un día de trabajo con mucha suerte, ¿no? Por eso os recomiendo a los que vais a Surfer Paradise, probad de ir ahí. Ahí me dieron un trabajo de cortar tomates, que los cortaba súper bien, uno detrás de otro, se me daba genial. Así que fue un poco de por sí mismo, pero recordad esto, ¿no? Que estáis al otro lado del mundo y que podéis tener mucho morro porque nadie se va a enterar. Bueno, pues muchas gracias, Aleix, por explicarnos un poco para que no seamos siempre las chicas de su YouTube que explicamos nuestra experiencia, que yo creo que la mía, por ejemplo, está suadísima ya, yo creo que la sabe todo el mundo. Así que siempre está bien escuchar a otros. En general, ¿pasaste bien o no? Sí, en general me lo pasé muy bien y yo como resumen, que lo preguntaba a mucha gente, yo lo que hice es coger un curso de inglés por la mañana. Entonces, iba a surfear a primera hora de la mañana. Que por aquí alguien preguntaba si sale caro surfear. Pues creo que no hay deporte más barato en esta vida porque no tienes que pagar forfe para entrar en el agua y vas con un trozo de madera y ahí en Australia, si algo sobra, son tablas de surfe. Así que yo surfeaba a primera hora, me iba corriendo a clase con los amigos, que esto parecía más una broma que otra cosa, pero como todos los amigos son internacionales, hablabas todo el rato en inglés. De ahí salía corriendo al trabajo y es que entras en una vida, en una dinámica, pues que fue genial, la verdad. Tanto el curso de inglés me sirvió mucho, el poder trabajar. Y hay gente que me lo preguntaba, pues yo con el dinero que ahorré, porque pude ahorrar mucho dinero a través de este trabajo, me pasé dos meses viajando por el sureste asiático. Pues pasé por Tailandia, Laos, Vietnam, Cambodia, pasé por Bali, pasé por Lombok, pasé fin de año en Gili Islands, después volví a Bali, pues todo esto con lo de Australia. Así que yo es una recomendación que hago, ¿no? Ir ahí, estudiar un curso de inglés cuatro horas al día, compaginarlo con trabajo, harás muchos amigos, conocerás a mucha gente, aprenderás el inglés a ritmo acelerado y después cuando tengas la posibilidad con el cash en mano, pues a lo majal, pues te vas a vivir como un rey sureste asiático. Oye, Aleix, mira, que te pregunta Alba, oye, ¿qué hiciste con las maletas cuando te fuiste al sureste asiático? Tú es que, bueno, me puedo imaginar que conociéndote maletas pocas, tú llevabas una mochila de la espalda y, ¿no? Sí que llevaba una mochilita, pero sí que es verdad que llevaba una maleta grande. Lo que hice es cuando aterricé en Tailandia, y eso es muy típico en sureste asiático, porque hay mucha gente que lo hace. Yo en Tailandia, en el primer hotel que llegué, les dije, te doy 20 euros y me guardas la maleta principal. Como yo sabía que haría toda la vuelta por sureste asiático y volvería a Bangkok, les dije, ya vendría por la maleta. Y así que yo salí de ahí con las barcas puestas, una mochila con dos camisetas, y todo lo otro se quedó ahí, incluso la tabla de surf, porque claro, por Cambodia y Laos, complicado surf. Oye, y la última pregunta, Lesh, ¿cuál es para ti la mejor zona para vivir en Golcoso? Dinos tres zonas. A ver, sí, o sea, yo si ahora tuviera que volver a Australia, creo que me iría de cabeza a Sydney. O sea, no hay ciudad más bonita, o sea, me encantó, me enamoró. Tiene una parte muy europea, es una ciudad muy cosmopolita, muy moderna, con mucha cultura, muchos países diferentes, gente viviendo ahí. Te vas a la playa de Bondi Beach al lado y eso parece Formentera. O sea, tienes Sydney y te vas a una... playa que no tiene nada de envidiar. Es alucinante esa ciudad, tiene un mar de opciones, mola muchísimo, es muy cool, muy hipster el sitio. Pero, por ejemplo, también en Gold Coast, ¿no? En Surfer Paradise, pues tuve la opción de encontrar trabajo muy rápido. Si tengo que ir a Gold Coast, me encantaría ir a Byron Bay, pero creo que hay un problema muy gordo en encontrar trabajo. No lo recomiendo. Yo lo que haría es, pues irme, por ejemplo, a Surfer Paradise o algún sitio de esos, trabajar y después irme de vacaciones a Gold Coast. Repito, si tuviera que ir a Australia, yo me iría a Sydney. Pero, ¿y si tuvieras que elegir una zona de Gold Coast que te gustara, ¿qué zona elegirías? Burlet Heights y Colangata hay unas olas que, de hecho, en Colangata hay una ola que cuando rompe bien la coges y cuando acabas de cogerla hay un bus que te puede subir que te vuelve a dejar en el pueblo. O sea, no he visto ola más grande en esta vida. Así que para mí toda la zona esta más intermedia de Colangata, Miami Beach, Burlet Heights, la verdad es que es paradisíaco. Sí, Colangata es una buena zona también. Hay que tener en cuenta, hay mucha gente que pregunta por zonas, hay que tener en cuenta dónde tienes la escuela, para no pegarte ahí el tute de ir de una punta a la otra. Por ejemplo, en Colangata no hay escuelas de inglés, con lo cual ir cada día a Surfers o donde tengas la escuela no es viable. Pero bueno, sí, Aleix, te vamos a dejar porque ya llevamos una hora con la charla y nos queda un último puntito con esta gente. Muchas gracias por contarnos tu historia. Ya me haréis un descuento. Siempre. O invítame a cenar aquí públicamente, lo puedes decir para que después no me puedas decir que no. Te invito a cenar pero en Byron, tienes que venir a Australia a verme, si no, nada. Genial, vale, trato hecho. Vale. Oye, Aleix, muchísimas gracias y te mando un besito, ¿vale? Suerte a todos los que os queréis ir, os recomiendo que os vayáis y osjalá que nos vayamos ahí. Adiós. Un beso, chao, chao, adiós. Bueno, aquí está, que tengo a Leti, que la tenía aquí al lado. Bueno, Aleix es un ejemplo. Siempre intentamos en nuestras charlas que entren diferentes estudiantes que ya han estado allí y que hemos mantenido el contacto para que cuenten un poco su historia, ¿vale? Hay una cosa que quiero decir con el trabajo, para acabar, y es que hay gente que lo encuentra más rápido y gente que no, ¿vale? Hay gente que lo encuentra a los diez días y gente que no. Hay gente que es más extrovertida y gente que es más introvertida. Hay gente que tiene un nivel de inglés medio, otro es alto, otro es nulo. Todas esas cosas, tu carácter, tu inglés, influyen mucho, ¿vale? Yo creo que uno de los consejos que os he entendido hoy es que es muy difícil porque cuando yo llegue... Se escucha mejor con... Ah, ya. ¿Me los pongo? Sí. Y luego, cuando hablemos, te lo paso al final, ¿vale? Perdón, Lidia, gracias. Es súper importante, es lo último que voy a decir, es la actitud, ¿vale? Cuando decidáis iros a Australia, saber que habrá momentos buenos y habrá momentos no tan buenos. Que cuando viajes hacia allí y luego llegas allí, estás en una ciudad que no conoces, con gente que no conoces, que luego ahora hablaremos por último de los colaboradores para que no os sintáis solos y tengáis alguna persona de referencia, pero que llegas con jet lag, estás cansado, no duermes en tu cama, estás lejos de tu familia, todo eso afecta, ¿vale? Afecta y negativamente, o podemos decir que son unos días regulares, ¿no? Vamos a hablar un poco negativamente, ¿no? Hay gente que es súper abierta, súper extrovertida y que llega allí y lo peta y hay gente que le cuesta más. La cuestión es ser súper, súper positivo, ¿vale? Y tener en cuenta que lo que no sale un día sale el otro, ¿vale? Y que si tenéis más problemas con el inglés vais a necesitar más tiempo para encontrar trabajo. Porque os tenéis que imaginar a vosotros caminando por una calle de Sydney, de Melbourne o de Brisbane con un currículum en mano y tenéis que entrar allí, pedir por el manager. No dejéis el currículum a cualquiera. Y para pedir por el manager y hacer una entrevista se necesita hablar algo, ¿vale? Poneros en situación. Entonces, tener en cuenta que hay gente que le cuesta más, ¿vale? Pero que tenéis que tener una actitud positiva y pensar que os vais a la aventura a tope, ¿vale? Bueno, os voy a dejar con Leti, ¿vale? Para que os cuente lo último y más importante de OSI YouTube, ¿vale? Yo me despido. Bueno, ahora estoy aquí todavía, pero me despido y os doy un besito. A todos y gracias por escucharnos. Bueno, chicos, yo por último os voy a explicar un poco de cuáles son nuestros servicios, ¿vale? Aunque muchos de vosotros ya los conocéis porque lleváis tiempo siguiéndonos o habéis visto en nuestra web. Pero bueno, básicamente nosotros nos encargamos de asesoraros a todos los que queréis marcharos a Australia. Os asesoramos en temas de destinos, escuelas, cursos, planes de estudio, etcétera, etcétera. Os ayudamos a tramitar el visado de estudiante. Bueno, os ayudamos, obviamente, primero a todo el tema de la matriculación en la escuela y a posteriori la solicitud del visado de estudiante. Una vez ya tenemos el visado de estudiante concedido, el siguiente paso es comprar el billete de avión. También os asesoramos. Os enviamos toda la información de las compañías aéreas con las que tenemos acuerdos, con las que podéis obtener beneficios, descuentos, más kilos de equipaje, etcétera, etcétera. Actual me acuerdo con Singapore Airlines, Emirates y Qatar Airways. Buenos descuentos y buenos beneficios. Aparte también os ponemos en contacto un mes antes de vuestra llegada a Australia con el colaborador que se os asigna a la ciudad de destino a la que vayáis. Si vais a Sydney, se os asigna a Sandra o a Alex, que llevan años viviendo en Sydney. Si vais a Melbourne, a Nerea o a Mayalen. En cada ciudad tenemos a nuestros colaboradores que se encargan de recibiros en las primeras 24-48 horas y se encargan de enseñaros la ciudad, ayudaros a activar el móvil australiano, a abrir la cuenta en el banco, a daros de alta en lo que vendría a ser la seguridad social australiana para poder trabajar, os explican cómo usar el transporte público, dónde comprar la tarjeta, cómo recargarla, etcétera, etcétera. Aparte, antes de marcharos, también lo que hacemos, aquellos que os interese, os hacemos la reserva del alojamiento para la primera semana. Todos la primera semana cuando nos vayamos estamos alojados en un hostal. Actualmente tenemos acuerdo con YHA, que es una de las cadenas más importantes y más cool de Australia. Es un hostal muy guay, o sea, está súper bien, mucha gente joven, es un lugar que vale la pena. Aparte, están por todo el país y si os hacemos nosotros la reserva, os podéis beneficiar de desayuno gratuito y la tarjeta de socio de esta cadena de hostales durante todo un año con la que podéis obtener beneficios y descuentos. O sea, no os tenéis que preocupar por nada, chicos, porque realmente lo tenemos todo súper organizado. Cada cosa la vamos realizando a su tiempo. Muchas veces cuando empezamos los trámites la gente me dice Leti, venga, que me quiero comprar el vite de avión. Espera, no corras, que antes de comprar el vite de avión tenemos que hacer esto, esto y esto. O sea, siempre hay que hacer una cosa antes que la otra. Así que el tema del hostal, por ejemplo, es lo último de todo cuando ya estamos organizando vuestra llegada a Australia. Y aparte también, como muchos sabéis, nosotros nos pasamos el día organizando cosas. Organizamos quedadas en Australia, viajes, excursiones, barbacoas, actividades deportivas, quedadas, seminarios para hablar de trabajo, de búsqueda de alojamiento. O sea, tanto aquí como allí siempre nos encanta estar en contacto con vosotros y hacer un montón de actividades, charlas online, etcétera, etcétera. Así que, bueno, creemos que es una gran ventaja que podáis tener todos estos servicios antes de marcharos y durante el tiempo que estéis allí. ¿Ok? Así que nada, bueno, os agradecemos muchísimo que hayáis estado ahí. Y cualquier duda, pregunta, lo que sea, nos podéis escribir al mail que mis compañeras os escribirán o el que os han puesto, sí, el que tenéis aquí en pantalla. ¿Ok? Hello arrobaosyoutube.com Os derivarán a una de nosotras o de nosotros, a uno de los listeners y os daremos toda la información necesaria para emprender esta aventura. ¿Ok? Así que nada, Marta y yo os damos las... Y Aleix también, que está por ahí. Claro, se puede hablar. Sí, bueno, esto puedes hablar. Sí, bueno, con el micro. Ah, vale. No, no, bueno, que nada, que adiós. Que os damos las gracias por estar ahí una vez más. Nos veremos, no sé si en agosto ya, de cara a septiembre. Y, bueno, escribirnos y os mandaremos toda la información necesaria y os asesoraremos de la mejor forma posible. Muchas gracias, chicos, por estar ahí. Y a nuestras compis, Cris, Paula, María, que están todas ahí. Aleix, que yo creo que todavía nos escucha. Gracias por ayudarnos a montar la presentación. Y María, gracias por estar de técnica ahí detrás, que siempre nos ayudas un montón. Perdón, todas las charlas están colgadas en YouTube. Nuestros vídeos, nuestras charlas, todo. Todo está colgado, así que lo podéis revisar siempre que queráis. Y nada, que os mandamos un beso y que nos vamos a cenar, que tenemos hambre. Así que nos vemos en la próxima o si tenéis dudas, os escribís, ¿vale? Un abrazo fuerte. Besos. Chao. Adiós.